Lo que le quedó fue decidir por quitarse su vida. Entonces, aquí, las características de esta segunda escena, esta segunda escena que la constituye el suicidio de Darwin Condori, efectivamente se han encontrado también los pequizas que están desarrollando el trabajo, dan cuenta de que hay una carta, en una carta donde él se despide sus familiares. Pero a mí, por la experiencia que tengo, sí esta persona denota un perfil criminal, porque nunca se arrepiente lo que hace con Sheila. Solamente se despide sus familiares. Eso es lo que tenemos hasta el momento, pero toda esa información se va a confirmar con la pericia grafotenia, con el informe final de necroxia. Y en otro momento, el general Marco Conde Cuellar, director de investigación criminal, aseguró que si había algún tipo de irregularidad en el levantamiento del cuerpo de Darwin Condori, serían las investigaciones pertinentes las que determinen si es que esas se dieron o no. De igual manera, señaló tajantemente que la Policía Nacional del Perú rechaza y condena los actos que conllevaron a la muerte de Sheila Condor. Primero quiero dejar en claro algo. La Policía Nacional del Perú no hace espíritu de cuerpo con ningún efectivo policial que traga las normas administrativas o penales. Quien comete un delito se le trata como tal. Eso lo tenemos claro nosotros en la Policía Nacional del Perú. Durante el desarrollo de las investigaciones que estamos realizando, que lo hace el personal especializado, que es la División de Investigación de Homicidios, se van a determinar las formas y circunstancias del feminicidio, de este hallazgo de cadáver, y si hubiera responsabilidad alguna administrativa o penalmente con el personal interviniente, se hará conocer a la instancia correspondiente, sea administrativa o penal. Nosotros no hacemos espíritu de cuerpo con nada.